Chavales, soy un puñetero inculto. O sea, Surfers Paradise existe. El que pasa es que con ese nombre, la verdad no me sonaba. Lo siento, voy a apartarme un momento y os leo, os leo, porque eso tiene... O sea, no quería acabar el vídeo de esta manera y quedar como un inculto, ¿no? Por no haberlo buscado en internet. Es que a veces nos acomodamos de tal manera que lo tenemos en internet. Dice, es un suburbio ubicado en el área del gobierno de la ciudad australiana de Gold Coast, en el estado de Queensland. Es conocido por su gran variedad hotelera y rascacielos residenciales desde el año 1991. La ciudad es la sede del gran premio de Surfers Paradise. Una carrera de automovilismo. ¿Una carrera de automovilismo? ¿En serio? O sea, tiene todo que ver, gira todo en el mundillo a los coches, o sea... ¡Bueno, bueno, bueno, gente guapa de YouTube! Bienvenidos y bienvenidas uno de los días más al canal. Estamos de nuevo en Forza Horizon 3 y es que hoy tengo muchas ganas de ir a ver la ciudad. Ya hemos desbloqueado un trocitín de mapa, ¿vale? Ya hemos cambiado, tenemos otro festival aquí. Lo bueno de este juego es que empiezas, digamos, con el festival aquí y puedes ir cambiándolo tal como vas haciendo misiones y vas haciendo carreras y tal, lo puedes ir cambiando de zona. Ahora estamos aquí. No, perdón, aquí. Este es el mapa descargado de Blizzard Mountain. Mountain, perdón. Por cierto, tanto ese como el de Hot Wheels están desactivados en la tienda, o sea, no se pueden comprar. Así que lo que vamos a hacer es, estamos aquí con nuestro Evo 9MR, ni tan mal. Vamos a ir a la ciudad, que por cierto, aún no tengo ni idea de cómo se llama. Ahí pone Surfers Paradise. Lo he estado buscando en internet, más que nada porque como aún no tengo el mapa desbloqueado del todo, como veis por aquí sí que van poniendo los nombres, pero es como que, no sé si hasta que no tengamos todas las carreteras activadas, como veis ya hemos estado dando vueltas por aquí, no sé si se va a desbloquear. Si alguien lo sabe, por favor, en los comentarios que lo diga. Yo estaba en duda de si era Sidney. Podría ser Sidney, ¿no? Sería lo más apropiado, digo yo. Pero bueno, vamos a echar un vistazo, vamos a dar una vueltecita y a ver qué guapura de ciudad nos encontramos. Porque he estado, como veis he estado pasando por el lado. Aquí está, ¿dónde están las carreteras que he estado utilizando? Sí, por aquí ya empiezas tú a ver el panorama que tiene esta ciudad. Yo os puedo asegurar que es brutal. Así que, let's go. Bueno, pues allá vamos. He de deciros también que le hemos puesto las marchas manuales al juego, ¿vale? Voy a intentar no nubear tanto. ¿Nubear está bien dicho? Se me hace complicado, ¿no? Porque estoy acostumbrado a jugar en automático. Pero bueno, yo creo que lo podemos hacer. Y tampoco vamos a ir a tope, a toajándonos. Vamos a hacer la ruta. 8 kilómetros desde donde estamos. Fijaros. Es que fijaros, tío. Fijaros qué pueblecitos y qué cositas más guapas. Realmente te hace sentir como si estuvieras en Australia, ¿eh? Realmente lo llega a conseguir eso que es un cartel barro. Bueno, si veo carteles y cosas de esas lo dejaremos porque si no estaremos mucho rato. O sea, el vídeo se va a alargar y no queremos eso. Vale, me puedes quitar eso de la pantalla. ¿Por qué en los juegos de coches tienen la manía de cada vez que ganas algo ponerlo delante, ¿sabes? Como si no molestara. ¿Cuándo se van a acostumbrar a ponerlo en la zona de abajo de la pantalla? Es que pasa en todos los juegos, ¿eh? Bueno, ahí claramente... Es que aún no estamos hechos aún al control manual, pero me quiero acostumbrar, ¿eh? Bueno, ni tan mal. Este Evo 9 me lo han regalado, ¿vale? No lo he comprado yo. Cuando desbloqueas alguna que otra misión... No me acuerdo qué misión hice anoche. Te lo regalan. Entonces, pues oye, te facilita un poco a la hora de progresar en el juego, ¿no? Te facilita un poco el que te estén regalando coches y no tengas que comprarlos todos. ¡No, no, 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 no! ¿Por qué me pasa eso? ¡Qué paisaje más bonito, de verdad! Cuidado aquí. Fijaros qué concentración de coches. No entiendo aquí tanto coche. Bueno, estamos a... Mirad, 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 ya se ve por ahí. Estamos a 1,6 kilómetros de llegar. Mirad, mirad, ya se empieza a ver. Ya se empieza a ver. Fijaros qué pedazo ciudad más guapa. No sé cómo llamarle al vídeo aún, ¿eh? No sé si llamarle de ruta por Australia. A ver si nos pone aquí qué es. Surfers Paradise. O sea, se llama así la ciudad. Entonces viene a ser que es ficticia, ¿no? Surfers Paradise. Yo pensaba que sería, ya os digo, en Forza Horizon 4, es Edimburgo, ¿no? Escocia. Aquí, Surfers Paradise. Supongo que no tendrían los derechos y por ello pues les ha tocado poner un nombre ficticio. Pero bueno, vamos a Surfers Paradise. Me acabo de dar cuenta ahora, ¿eh? O sea... ¿Quién iba a pensar que la ciudad sería ficticia, no? ¡Ole! Sé que me he dejado un cartel, pero he dicho que no voy a parar a cogerlos. Vamos ahí tranquilitos, poco a poco. Como si de una ruta real se tratase. Olé, qué ciudad más guapa. Es que acostumbrados a Edimburgo, que es así más rústica, más clásica, ves esto y dices... ¡Huala, chaval! ¡Qué edificios! ¡Qué cambio más notorio! Vamos a intentar no chocar, pero como veis, la cantidad de bots y coches que hay... Vamos a girarlo aquí. No sé si se puede. A ver. Oye, me vas a joder el vídeo, tío. No se puede, pero da igual. Vamos a girar. Me apetece ver esto. ¡Ostras, tío! De verdad. ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapada, tío! Todos los que habéis jugado Forza Horizon 3, sé que esto ya os sonará, pero... ¡Fua! Cuando llegas aquí la primera vez es como que se te encoge el corazón de ver las posibilidades que hay y las cosas que puede hacer esta compañía, ¿eh? Luego iremos a... Bueno, entraremos ahora. Cuando lleguemos a la punta, entraremos un poco por la playa. Fijaros qué parquecitos más chulos que tiene. Te apetece entrar por todos los sitios, de verdad. El problema de Forza Horizon, ya bien sea el 3 o el 4, es que las ciudades no llegan a ser 100%... ¿Cómo decirlo? Interactivas. Siempre están cerradas por paredes. Es como que no te dejan entrar por donde quieres. Así como en Heat, en Palt City, podéis entrar por donde queráis en el momento que queráis. Aquí está mucho más restringido. Pero os digo yo que las vistas calman todas estas cosas, ¿eh? Lo siento, si está en rojo o no... Vamos bien, ¿eh? Vamos tranquilitos, vamos en plan... Qué guapada, tío. De verdad. Qué guapada, en serio. ¿Cómo hemos dicho de nombre? Surfers Paradise. Yo creo que no existe, ¿eh? De verdad. O sea, si me estoy equivocando, ya os digo. Me lo podéis dejar en los comentarios. En vez de reíros y en vez de decir... ¡Patejota, que no sabe de ciudades! Me lo dejáis en los comentarios y ya está. O sea, no pasa nada. Y por favor no olvidéis suscribiros, darle a like y compartir, que no lo he dicho antes. De momento no hemos dado ningún golpe, ¿eh? Lo que pasa es que ya os digo, lo de los boches es una... Es una gilipollez. Me molestan mucho. ¡Olé, chaval! Mirad qué guapo. Vamos a entrar por este caminito de aquí. Está marcado en el mapa, ¿eh? De verdad, en serio. O sea, es una sacada... Es una sacada muy grande. He dicho que no íbamos a coger los carteles, pero es que... Este lo tenemos aquí. Entonces, o sea, no es perder el tiempo tampoco. Como veis, estamos desbloqueando todas las calles. Entonces, aquí nos obliga a girar a la izquierda. Pero nosotros, como no hay policía y somos más chulos. Y vamos a ir a verse a localización. No sin antes hacer esto. Lo vamos a hacer con delicadeza, ¿vale? Miramos. No viene nadie. ¿Me sabe mal hacer esto? ¿Se puede? ¡No! Yo pensaba que nos iban a dejar entrar en la playa, tío. ¡Oh! Mirad, el primer golpe, el tonto del bot. De verdad, eso... Es algo que deberían mejorar en fosa, ¿no? O sea, los bots... ¡Va, mira, mira, mira la que están liando ahí! Pero, en fin. ¿Nos hemos metido en... En sentido único? No. Y vamos bien. Fijaros que el coche va... Va a mi misma marcha, ¿eh? O sea, el que ha venido mal ha sido el bot. ¡Qué pena que no nos dejen entrar en la playa! Claro, hay gente. Era de esperar, ¿no? Era de esperar. Pero, bueno. Mirad qué pedazos rascacielos. Vamos a ir un poco más despacio. Fijaros la vida que rezuma, ¿eh? Rezuma mucha más vida esta ciudad que la de Forza Horizon 4. Pero mucha, mucha más. Vean las tiendecitas ahí, la gente comprando. Olé, chaval. Olé. ¿Por qué no hago más vídeos así, tío? Fijaros, ¿eh? Parece que responden, ¿eh? Se ha levantado la chica cuando pitas. Mira, mira. Bueno, ahora se ha levantado. ¿Qué está haciendo? Se ha limpiado el asiento, ¿no? Se ha limpiado el asiento. ¿Y este callejón? ¿Se puede entrar? No. Donde hay gente, acordaros que en Forza donde hay gente no, no dejan. Es normal, ¿no? No es GTA esto. Es que fijaros. Qué mogollón de gente. Rezuma vida, ¿eh? La vida aquí está mucho más conseguida que en Forza Horizon 4. Pero mucho más. O sea, lo vuelvo a repetir porque es que es increíble. ¿Tú qué haces ahí en medio parado, tío? Pesado. Ahí, ahí se quedaba. Iba a girar a la derecha. Usted perdone. Qué mejor manera de dar una vueltecita, ¿eh? Por esta ciudad tan chula que con tu Evo. 9MR otra vez con lo de las ruletas. ¿Veis lo que digo? ¿Por qué no lo pone abajo como el tema de las carreteras? ¿Por qué lo tiene que poner ahí en medio? Carrera de caravana hacia la playa. Que no, tío. Nos hemos dejado la zona esa que iba a haber de la foto. Pero da igual. Como hay que dar la vuelta por aquí, fijaros. Es que es muy bonita, de verdad. Es bastante pequeña. Ahí había un cartel. He dicho que si constaba de salir de la carretera mucho, no lo cogía. O sea, lo que estaba diciendo. Es más pequeña. Tampoco es más pequeña. Tiene muchas menos calles. Pero es mucho más bonita. Fijaros el túnel. Qué chulada. Miradlo. Mirad los bots. Qué cabrones que son. Creo que son bots. Porque no son transparentes. Miradme qué caravana hay aquí. Creo que son bots. Adiós. Mirad qué zona residencial más bonita. Vamos a entrar. ¡Ole! No lo he hecho aposta, ¿eh? Vaya, por Dios. Se me ha tocado. ¡Quieto, león! Eh, eh, eh. Vamos a entrar por aquí, ¿no? ¿Y este? ¿Te lo pasas bien? Dudo mucho de si son bots o gente que está haciendo gilipollas. ¿Te lo pasas bien? ¡Ja! Sí, se lo pasa bien el tío. Rompiéndolo todo. Nos está aguando la visita. ¿De aquí qué habrá? Un callejóncito aquí. Fijaros, es que... Danos cuenta detrás cómo se ve todo, ¿eh? Todos los edificios. Ahí hay un cartel. Ah, mira, si está aquí, tío. Yo mirando... Mirando la ciudad y el cartel lo tenemos aquí. Este me interesa, ¿eh? Vamos a echar un ojo por aquí, por estos callejones. A cien por dentro de un callejón. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué queréis que os diga? No he desbloqueado mucho del juego, pero es que enseguida me ha apetecido venir a la ciudad. Es algo que me entraba, ¿sabes? Fijaros, fijaros, fijaros. A ver, ¿por qué me tienes que hablar? Por tu culpa me he salido ahí. Mira, que dan asco, de verdad. O sea, los boches es algo... Mira, 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 mira. Todo acelera más. Los boches es algo que da mucho asco en el juego. Sobre todo si estás haciendo una ruta libre. Bueno, esto en verdad nos cagó un poco el rollo, ¿no? Ahí está, donde queríamos ir. O sea, acabo de ver todo el cartel. Es igual. No me voy a parar a coger todos los carteles, porque os digo que si no el vídeo ya se nos está yendo de madre. ¡No, no, 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 no! Entré en tercera. Sin darme cuenta, ¿eh? Necesito eso, mejorar el tema de las marchas. Estamos llegando. Olé, mirad qué canal más bonito. ¡Oh, lo siento! Sorry, sorry, sorry. Zumba bastante este Evo, ¿eh? Lo tenemos a 877S1. Por eso notáis que está... Está zumbando bastante. Es aquí. Bienvenido a Surfers Paradise. Los rascaciones están a un paso de la playa. En serio, puedes llegar en un parpadeo. La verdad es que es una ciudad muy bonita, ¿eh? Guapa. Continuaremos haciendo rutitas así, me gusta. Y más en un mapa en el cual no hemos estado aún. Pero nada más. Hasta aquí el vídeo ruta de Surfers Island. ¿No? ¿Surfers Island? ¿Lo hemos dicho bien? Sí, Surfers Paradise, perdón. No, Island. Estoy ahí, no sé por qué me sale lo de Island. Y nada, de todo el corazón. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero que lo apoyéis. Y seguimos jugando en Forza Horizon 3. Y creo que sí se apoya. Y vemos que va bien la cosa. Oli, espera, 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 espera. Fijaros qué boulevard más chulo. Es que mirad si rezuma... Fijaros si rezuma... Ambiente esta ciudad. O sea, increíble. De verdad, me parece increíble. Muy guapo. Ole. Ole por Playground. Bueno, chicos. Muchas gracias a todos por vuestro tiempo. Espero que os haya gustado el vídeo. Si de verdad creéis que es un contenido digno de seguir subiendo, déjalo en los comentarios. Y en Tito Pack lo seguiremos haciendo por el mapa de Forza Horizon 3. Así que un abrazote. Muchas gracias a todos por ver el vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Chao, chao.